¿Esa es de las que van a robarse cangrejos allá de la playa? ¿Y dónde se los puso? ¡Ay, Tango! ¡Mírala! Hasta ahí nos infartó, aquí la criatura, pobrecito, ¿verdad? Pero bueno, oye compadrito, este... Vamos a hablar acerca de las especies que, bueno, pues se reconocen como reptiles, que son para principiantes. Sí, muchas veces no sabemos cómo empezar, con qué empezar, y vamos a los comercios y pues lo que hay, ¿verdad? O lo que te alcanza, ¿verdad? Para lo que nos alcanza a veces. Y no es por ahí. Como dicen siempre, hay niveles. Entonces hay que empezar primero con algo un poquito más sencillo y de ahí nos vamos yendo un poquito hacia arriba. Ahorita vamos a pasar unas imágenes, no van en orden, no es el orden... En el que debes de ir de pronto adquiriendo estas especies. Exactamente, y es a punto personal y experiencia personal. Según lo que yo he tenido y he cuidado, es más o menos lo que yo recomendaría. Exactamente. Oye, Mario, que de pronto, bueno, pues desde chiquitos, todos hemos de pronto tenido acercamiento a un centro y alguna tienda de veterinaria y demás. Pero todos de pronto nos vamos primero con la tortuguita acuática, semiacuática. Sí, la semiacuática, que sí la recomendamos bastante porque no tiene un cuidado tan complicado. El detalle, el único detalle de la tortuguita es que crece mucho. ¿Oh, sí? ¿Cuánto llega a crecer? Más o menos, algunos 35 centímetros, más o menos. Y necesitas un espacio un poquito más amplio para poder tenerla un buen ratito, ¿verdad? Oye, y bueno, pues además que hay que considerar que de pronto cuando se avecina ya este clima que es un poquito más fresco, ¿hay que también tenerles ahí un calentador? Así es. Si necesitan un calentadorcito, necesitan luz del sol, necesitas limpieza, estar limpiando cada rato. Digo, obviamente es un animalito y necesitan los cuidados, ¿verdad? No es un osito de peluche que podemos dejar ahí llenándose de tierra. Ok. Y además de esta, ¿hay más especies, Mario? Sí, están más especies. Tenemos también, puede ser la pitombola. Ok. Pero estas crecen mucho, ¿no? No, un metro veinte, un metro y medio más o menos. Ah, bueno. Y se la recomendamos por el temperamento tan dócil que tienen, es muy tranquilita, podemos tenerla sin problema en un espacio de algunos 70, 80 centímetros de largo y unos 50 de alto. Ok. Y además de esta, Mario, o sea, también hay algunos, ¿hay ranitas? Sí, está la rana, la rana Pac-Man. Es que me llama mucho la atención porque justamente estudiando este tema veía que existe la rana Pac-Man, pero está grande, ¿no? O sea, crece... Crece como una pelota de béisbol, más o menos, como una pelota de béisbol. Y se recomienda mucho porque es muy tranquila, no se mueve mucho, no tiene mucho movimiento, necesita un espacio muy pequeño, nada más necesita de humedad, no de agua, sino de humedad. Bueno, estamos viendo ahí el gecko leopardo. Qué bonito está este. Sí, el gecko leopardo, ese es de los más sencillos de cuidar, súper sencillísimos. Este, lo puedes tener en un espacio de algunos, por ejemplo, algunos 50 centímetros de largo y el alto no importa mucho porque son animales que no trepan. Este está hermoso, ¿eh? Sí, gracias. Tú también. Ahí tenemos la tortuga semiacuática, que también la recomendamos bastante. Esta es una oreja roja. Como te digo, sí llegan a crecer bastantito, si necesitan un buen espacio, pero es muy sencilla de cuidar, muy fácil de cuidar. La alimentación es súper sencilla, el gecko leopardo igual, es completamente insectívoro y no necesita mucho espacio. El alojamiento, la pitón bola que te mencionaba ahorita. Qué bonitos colores, y además también tengo entendido que hay una albina. Hay varios, hay muchas tonalidades que se llaman fases. Hay muchas tonalidades y es muy tranquila. Se llama pitón bola porque su defensa es hacer cebolita. Ay, ¿a poco? Entonces no vas a tener problema con que te ataque. Con este frío se hace cebolita. Oye, es que me encantó esta pose, está impresionante. O sea, digna de una fotografía de esta serpiente. Ahí está la rena Pac-Man, que te decía, el tamaño máximo es como una pelota de béisbol. El problema de ellas es que son muy voraces, o sea, si pones otra renita, se la va a comer. Se la echa, o sea, tienen que estar solitos. Sí, tienen que estar solitos, se alimentan de insectos y pequeños roedores. Me gusta el color. Esta es una albina, es una renita albina. ¿Es difícil conseguirlas? No, 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 es muy sencillo. Por eso también nos basamos un poquito en la accesibilidad, que son muy fáciles de obtenerlas. La rena Pac-Man y a un costo bastante económico. Órale. Oye, Mario, y además, todas estas especies que estamos de pronto presentándoles aquí en pantalla, deben de tener para este frío, que es lo que me preocupa de pronto, algo que les regule la temperatura. Sí, los reptiles son de sangre fría. Ahí estamos viviendo las serpientes maiceras, que también las recomendamos bastante, porque no crecen mucho, son muy sencillas de cuidar, muy fáciles, se alimentan muy fácilmente. Necesitamos una placa térmica o un foco de calor, dependiendo de la especie. Si es una especie que es arborícola, una placa térmica no te va a servir, tenemos que recurrir al foco de calor. Si es una especie terrestre, una placa térmica nos puede ayudar bastante. Excelente. Oye, Mario, y bueno, pues además, algo bien importante. ¿Qué tanto espacio debemos de tener para que de pronto tengan un, pues ahora sí que terrario óptimo dentro de casa? Fíjate que la mayoría de los reptiles no ocupan demasiado espacio. De hecho, entre menos atención les pongas o menos convives con ellos, mucho más a gusto están. O sea, no manipularlos tanto. Sí los puedes manipular, porque obviamente tienes que crear un vínculo y que quitarles esa agresividad hasta cierto punto. Pero no necesitan tanto espacio, siempre y cuando tengan alimento, calor y agua a la mano. Con eso está perfecto. Exactamente. Oye, pues impresionante y padrísimo. Así que bueno, pues ya ahora que usted lo sabe, bueno, pues tómalo en consideración. Y algo bien importante, si de pronto usted necesita un permiso de papá o de mamá para tener alguna especie en casa, hay que consensuarlo con ellos, ¿verdad? Porque de pronto uno pues va a querer tener un zoológico entero. Así es. Pero bueno, pues sabemos que también requiere un compromiso de cuando sales de vacaciones, un fin de semana, quién te las va a cuidar, un compromiso económico para con estas especies y lo más importante, un compromiso afectivo. Así es. Gracias Mario por estar con nosotros. ¿Dónde te localizamos? En redes sociales, Haustier Veterinaria. Excelente, muchísimas gracias. Y ahí en casita, quédese con nosotros porque mi querida Laurita nos tiene un excelente consejo. Adelante amiga, cuéntanos. Gracias Mario.